El mensaje es muy importante que quiero dar a los hermanos, a mis hermanos, a mis paisanos, de que tengan mucha fe y le pongan voluntad para que esta información sea fidedigno y que esto nos permita a nosotros a contribuir con el país, con los 30 millones de peruanos, a encontrar el verdadero desarrollo que tanto requiere nuestro país, Perú. Los que van a llevar a cabo el censo van a ser nuestros hermanos que conocen el idioma y no vamos a tener ningún problema ahí porque vamos a responder a las preguntas en nuestro propio idioma y eso es lo más interesante. Yo soy del pueblo Campupiavi y les voy a decir a mis hermanos en mi idioma y arrucsa y murucsa, cambida ni namaroida, para que no tezcan siadwea, para que no tezcan ni tudawa, eso na senso dawairo agropecuario, para que no tezcan siadwea ni tudagaro mara. Yo soy del pueblo Campupiavi y les voy a decir a mis hermanos en mi idioma que no tezcan siadwea ni tudagaro mara. Yo soy del pueblo Campupiavi y les voy a decir a mis hermanos en mi idioma. Participa en esta siembra con entusiasmo productor, leyendo los datos que te piden y cosechar un Perú mejor.